En la disco la princesita Con la chena morenita En la disco la princesita Con la chena morenita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Y en peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Doña Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Que en la clara no va a sonar Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Doña Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y con el diario va a mixear Toda la muchacha salen a bailar En la disco la princesita Con la chena morenita Con la chena morenita Con la chena morenita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos abajo Toda la muchacha manos abajo Y con el diario lo va a mixear Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Doña Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y con el diario lo va a mixear Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Doña Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y con el diario lo va a mixear Toda la muchacha salen a bailar Y esta es la sabrosura Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Doña Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y el diario lo va a mixear Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Doña Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y con el diario lo va a mixear Toda la muchacha salen a bailar Gracias.